Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Sabiendo la situación Y que los dos Tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha bien mi canción Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela Hay que aceptar ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what is Royce Royce Too strong Dice que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no quiero, pero es así Aunque me duele el corazón Pero, ah, recházame Y, ah, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Y, ah, alejame Es que no puedo aceptar tu amor ¡Ay, olvídame! No quiero ser infiel, me matarán la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor No, 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 no Y recházame, es que no puedo aceptar Tu amor, ay, olvídame Aunque no duela que aceptara ese dolor Es que yo tengo a mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación No, 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 no No, 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 no